Hola a todos sean bienvenidos a mi canal te invito a suscribirte a compartir y darle like al vídeo si resulta de tu agrado sin más preámbulo comencemos si tú fuiste un niño en la década de los años 70s y hasta principios de los 90s seguramente tendrás arraigada en tu mente la imagen de este personaje de roberto gómez bolaños me refiero al chapulín colorado aquel héroe enfundado en un ceñido traje rojo con un corazón dibujado en el pecho antenitas de vinil y un chipote chillón con el que pretendía impartir justicia el eslogan de su personaje rezaba más ágil que una tortuga más fuerte que un ratón más noble que una lechuga su escudo es un corazón es el chapulín colorado bueno más o menos así iba pero si eres demasiado joven como para recordar a este singular antihéroe de la televisión mexicana es altamente probable que hayas visto algunas variantes del personaje en algún manga alguna serie animada o incluso en algún videojuego y no no estás alucinando en realidad el chapulín colorado ha servido de inspiración para el desarrollo de otros personajes algunos de ellos bastante revolucionarios pero empecemos por el principio vayamos al año 1970 cuando don roberto creó y popularizó al chapulín colorado quien actuó como protagonista del sketch los super genios de la mesa cuadrada su debut en la pantalla chica fue el 26 de noviembre de ese mismo año el antihéroe también fue parte del programa que llevaba el nombre del personaje y de chespirito la historia del chapulín colorado según palabras del mismo gómez bolaños es muy parecida a la de linterna verde otro popular personaje creado por dc comics y que salió a la luz en julio de 1940 don roberto explicó en su momento que el chapulín colorado nació por la bondad de un científico quien antes de morir decidió otorgarle algunos poderes por tener un corazón muy noble prueba de ello es el enorme corazón dibujado en su pecho tonto torpe miedoso y débil son sus principales características razón por la que es considerado un antihéroe pero como en su momento lo aclaró el popular humorista el heroísmo no consiste en carecer de miedo sino en superarlo y aunque el chapulín está consciente de sus debilidades se enfrenta a los problemas y eso lo hace un héroe también la popularidad de su programa se debió en gran parte a que se trataba de una comedia familiar e ingeniosa en donde a menudo el chapulín colorado enredaba malas situaciones atrapando a los inocentes y dejando escapar a los delincuentes un dato importante es que fue la esposa de don roberto gómez bolaños en ese tiempo doña graciela fernández quien creó el traje que al principio era verde pero se toparon con dos pequeños inconvenientes uno era que la tela del que se confeccionaría el uniforme sólo estaba disponible en azul negro blanco y rojo y el otro problema era con el croma de color verde que se usa en el cine y televisión para crear efectos especiales por este motivo fue que se cambió al rojo convirtiéndose también en la primera producción en latinoamérica en incluir efectos especiales aunque muy básicos en esa época por supuesto la vestimenta completa consistía en un leotardo y mallas de color rojo ceñidos al cuerpo un short amarillo en cuya parte posterior se desprenden dos aletillas rojas también cuenta con un gorro que se desprende del leotardo y en la cabeza lleva dos antenitas de vinil con dos pompones de estambre rojo y amarillo en las puntas al principio también poseía alas en los hombros como las de los insectos pero luego fueron reduciéndolas de tamaño hasta que desaparecieron en su pecho se dibuja un gran corazón amarillo con la chen rojo y utilizaba unos botines amarillos con cordones también rojos el arma que siempre carga es un chipote chillón y con sólo un silbido el chapulín colorado logra que éste se transporte hasta donde él se encuentre todo esto muy parecido al arma de thor cuyos inicios se remontan hasta 1941 cuando debutó junto al capitán américa en el mismo cómic siendo dibujado por jack kirby aunque su debut en marvel fue en 1962 de la mano de stan lee pero a diferencia del dios nórdico el chapulín colorado también se valía de sus antenitas de vinil que emitían un sonido al momento de detectar a los enemigos otros de sus recursos eran las pastillas de chiquitolina con las que reducía su tamaño y la chicharra paralizadora que era una corneta con la que paralizaba a sus contrincantes del chapulín colorado se destaca su costumbre de cambiar los refranes populares como árbol que crece torcido y te diré quién eres dime con quién andas y te sacarán los ojos más vale prevenir que si en volando entre muchísimos más sus frases icónicas son síganme los buenos los sospeché desde un principio no contaban con mi astucia se aprovechan de mi nobleza chanfle re chanfle re contra chanfle todos mis movimientos están fríamente calculados es exactamente lo que iba yo a decir calma calma que no panda el cúnico entre muchas otras y así como el chapulín colorado obtuvo su inspiración de linterna verde batman y robin y se basó en el mazo de thor también del personaje de don roberto gómez bolaños se han desprendido otros con increíbles similitudes tal es el caso de la nueva creación de subjin del grupo surcoreano bts llamado pink angel princess a él y sus compañeros de grupo les fue encomendada la tarea de crear estos personajes para el videojuego free fire por lo que cada uno imprimió su sello personal a los héroes de 3d que luchan en un campo de batalla y aunque las creaciones de los demás miembros fueron brillantes la que llamó más la atención fue precisamente la elaborada por jean el idol del kpop gran aficionado a los videojuegos desde su niñez siempre se ha caracterizado por vestir a menudo prendas de color rosa motivo por el que algunos lo han criticado olvidando el hecho de que sólo se trata de un color y no un género este singular personaje de videojuegos resalta por llevar un traje rosa brillante ceñido al cuerpo unos botines del mismo color un corazón en el pecho alas rosadas una mochila en forma de corazón una diadema con antenitas con corazones en sus puntas y lucir barba resultando su skin una versión rosada muy parecida al traje del chapulín colorado además de que jean también lo proveyó con un arma muy similar al chipote chillón del chapulín colorado con este personaje soguín mejor conocido como jean busca dar guerra a la cultura que prevalece entre los gamers de solo aceptar personajes extremadamente masculinos o heroínas hiper sexualizadas por eso pink angel princess no posee rasgos estereotipados femeninos ni masculinos es posible que una parte de la comunidad de jugadores de videojuegos muestren resistencia al personaje pero hasta el momento ha tenido muy buena aceptación al grado de llegar a convertirse en el símbolo del proyecto por ser inclusivo un exitoso youtuber y jugador conocido como hgames yt y que cuenta con más de 7 millones de seguidores dijo que él no conocía mucho de la colaboración de bts con free fire pero que quería la piel rosada otras opiniones que circulan en las redes dicen muchos de ustedes tal vez se sientan incómodos con las implicaciones porque a nosotros como sociedad nos encanta ver que todo encaja en la caja pero ese no es sokin ese nunca ha sido él ha estado rompiendo estereotipos desde el principio y dios lo amo muchísimo otro comentario dice la princesa ángel rosa con barba y abdominales es tan revolucionaria y nosotros como fandom no hemos hablado lo suficiente de eso el ser absoluto al género y los estereotipos de género va mucho más allá de que el personaje sea simplemente inclusivo y creativo sokin es tan admirable sokin es un jugador desde hace mucho tiempo y sabe muy bien cuánto tóxica es la cultura de los jugadores incluso ha sido víctima de sus actitudes así que confía en mí él sabe que algunas personas lo son y de hecho todavía hizo un personaje con un apodo femenino medias rosadas traje de cuerpo completo barba y brillo otro comentario dice gin es de mente abierta y no está atado a las normas de género lo amo por romper esas estúpidas normas siempre da una parte de sí mismo a sus proyectos y al mismo tiempo sus ideas son siempre creativas y diferentes maestro de pensar fuera de la caja la reacción del personaje de free fire de sokin pink angel princess es increíble y muy saludable todo lo que crea es significativo reflexivo creativo y especial y así miles de comentarios alabando la creatividad de gin han inundado las redes pero las increíbles similitudes entre el legendario personaje mexicano y el de reciente creación pink angel princess saltan a la vista y si bien el chapulín de gómez bolaños tiene ciertas bases en otros superhéroes nos asalta la duda conocerá gin de bts al chapulín colorado al grado de basarse inconscientemente en él para desarrollar su personaje de free fire de entrada descartaremos la posibilidad de que el idol siga las retransmisiones de algunos de sus programas por internet pues aparte de que éstas tendrían que estar dobladas o traducidas al coreano para entenderlas el pesado itinerario de bts lo hace casi imposible pero si analizamos otros puntos podría ser posible que si haya tenido algunas referencias del chapulín colorado pues como buen gamer gin pudo verlo en uno de los videojuegos más populares de los últimos años estamos hablando de fortnite de la empresa norteamericana epic games quien el año pasado con motivo de la celebración del 51 aniversario de la creación del chapulín colorado tuvo una colaboración especial con el grupo chespirito con el propósito de lanzar un traje con las características del antihéroe mexicano o bien tal vez algún recuerdo perdido en la mente de gin salió a flote al momento de crear pink angel princess porque digo esto por el web cómic de acción japonés llamado one punch man creado en 2009 por el artista one su nombre en japonés es un juego de palabras basado en el personaje infantil anpan man esperen anpan man me suena ese nombre y como no si bts tiene una canción basada en ese personaje a pesar de ser hoy una franquicia multimillonaria anpan man no tuvo éxito en occidente pero es uno de los animes de mayor duración de todos los tiempos creado por takashi ya nace anpan man es el héroe de una serie de libros infantiles desde la década de los 70s si bien anpan man está enfocado a los niños y one punch man va más dirigido a los adultos lo cierto es que el segundo se inspiró en el primero y es en la temporada 1 y 2 del anime one punch man así como en el manga de one y yusuke murata donde apareció un personaje al que pusieron por nombre smile man te recuerda a alguien así es el chapulín colorado fue representado una vez más en uno de los animes y mangas más exitosos de los últimos tiempos además del ya conocido traje o skin también cuenta con su chipote chillón jim como buen chico moderno aficionado a videojuegos animes mangas y cómics posiblemente en alguna parte vio el traje del chapulín colorado y al momento de crear a pink angel princess le añadió su propio sello dando vida al skin rosado que ha robado la atención de propios y extraños en free fire claro que sólo jim puede aclarar esta duda y no sabemos si algún día lo hará pero las imágenes hablan por sí solas otro que echó mano de la creatividad de chespirito para desarrollar a bumblebee man es matt grunning creador de los simpson cuyo personaje del abejorro también está inspirado en el chapulín colorado como podemos ver los personajes de don roberto gómez bolaño son más internacionales de lo que pensábamos y en otras partes del mundo reconocen el tremendo potencial de sus creaciones por eso es fácil ver a cientos de personas con el traje del chapulín colorado o cualquier otro personaje de chespirito en eventos deportivos nacionales e internacionales en desfiles fiestas de disfraces halloween o día de muertos los reconocimientos a los personajes creados por don roberto están en todos lados como en el fifa cuyos jugadores aparecen con un uniforme basado en el chapulín colorado de igual forma en el cómic número 820 de superman aparece un hombre disfrazado también del chapulín colorado como un claro homenaje que fue posible gracias al chihuahuense carlos de anda un dibujante mexicano de dc comics está más que claro que a lo largo de todos estos años unos personajes se han nutrido de otros ya sea a manera de homenaje o parodiándolos sólo queda en el público la decisión de adoptar a sus favoritos y tú crees que jim de bts inconscientemente se basó en el chapulín colorado para crear a pink angel princess o es mera coincidencia yo lo sospeche desde un principio muchas gracias por llegar hasta aquí yo soy bri bardal y les doy mis infinitas gracias hasta pronto